Bueno, seguimos avanzando en nuestro curso SENDOS y ya tenemos un archivo, o mejor, un gráfico con variables observables, todas ellas, donde es un esquema muy parecido a lo que es regresión. Están observables, observables y todas ellas son de ese estilo. Solo que las endógenas tenemos que hacerles llegar las dos bolitas de los errores de medida. También habíamos recordado que aquí en seleccionar estimadores, habíamos solicitado el de especificar, que es el que apunta para que nos funcione el siguiente plugin. Voy a ir a plugin y aquí dice efectos indirectos. Pues veamos la maravilla. Efectos indirectos nos dice, pues, si vamos a hacer algún otro correlaciones, en fin, vamos a decirle que no, proceda. Y él nos va a producir un archivo HTML, como es lo usual en los plugins del Dr. Gaski y su equipo, que recuerdo el nombre, creo que el de este es el señor John. Tiene un equipo de investigadores, conocen de la parte de programación, en fin. Pero bueno, aquí está trabajando y este es otro esquema que también nos va a entregar una tabla de todos los efectos indirectos. Pero ya con los valores estimados, con los valores de P. Por lo tanto, es otro gran aporte, no solo en lo que es el tema concreto, sino en la parte operativa. En el hacer, en esa parte que nos lleva tanto tiempo a veces, entendiendo eso sí, que aplica para variables observables. Ahí ya nos funcionó, ya se puso el botoncito verde y ahora nos va a llevar a el archivo HTML. HTML y aquí estamos observando los, la salida. Facilito para copiarse para un Word, no habría ninguna dificultad. ¿Y qué nos está diciendo? Ojo, miren las ventajas de estos procesos. Apoyo, voy a quitarle el azul del sombrado porque menos se ve. Apoyo, flechita a información, información a uso de herramienta. Me muestra la estimación no estandarizada, los intervalos de confianza y el valor de P. Que es lo que siempre destaco porque casi siempre nosotros que nos piden, los autores, los pares, todo el mundo. Bueno, eso es significativo, no, esa ruta. Y aquí entonces, ¿qué llegamos? Que el valor P, .350, en todos los casos es mayor de .05. Por lo tanto, estaríamos llegando aquí a concluir que no son significativos estos caminos. O sea, no hay un efecto indirecto. Casi que dicho de alguna manera, en este proceso aquí como nos dio, el tema de la información no sería medidador. Porque no nos están dando en ninguna. Y aquí les acuerdo también que esto está en todos los plugins que se han usado. Donde nos dice que se cite la herramienta de esta manera. Gaskin.j.lim.2018. Estamos muy actualizados, desde el 2018. Efectos indirectos complemento AMOS estatal de Gaskin. No, ahí se ve la prueba. Pero lo más relevante fue eso. Que aquí estamos detectando si son independientes. Perdón, sí, si son estadísticamente significativos o no. Para modelos de este estilo. Todas observables. Bien, voy a dejar ahí para lo que a bien se tenga en consideración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!